Ok, ahora, Sugar, digo, Sugar 2, ya casi va a estar listo, Sugar, Sugar 2, fallamos en la conexión, ¿por qué?, ¿qué pasó ahora?, el técnico se subió a ver qué había pasado y si hemos fallado en la conexión, lo voy a hacer rápido, y estaría en un tutorial ahorita, no, Sugar 2, ah, es que creo que lo está configurando, creo, ah, configurando, a mí solo voy a conectar, oh, ok, vamos a ver allá, qué está haciendo Sugar, Sugar, papi, cuéntenos algo, ¿usted qué está haciendo, Sugar?, inspirándolo, es que va a creer que nunca me la configura, oiga, pues, ah, o sea, usted se va a encargar de las luces, papi, ah, para mañana y todo, oh, lucero 4K, ey, qué chivo, oh, qué genial, tienes computadora en la pared, papi, y, oh, por eso le digo, pero, o sea, está allá, pero, ah, vaya, papi, ok, ahora sí se mira bien, ya casi está listo, faltan unos minutos, pocos, ya están viendo algunos invitados por acá, ok, hola, coro, hola, coro, y con lo del orden de la mesa, casi, ¿Quién va a entrar? Ah, no, pensé que alguien va a entrar, para que quede igual que la otra, ah, ahí, y aquella no está muy lejos, pues, hasta que ella está allá, ajá, cama, y aquella no está muy lejos, pues, ¿cuál? hasta que ella está allá, no, oiga, si vos ves, ¿dónde está el baile?, ¿dónde está aquí nomás?, ve, la mesa, ¿dónde está?, lejos, tal vez, de la operación, y otra, te siento que tal vez, para acá, ajá, todo esto es el centro, todo esto es el centro, sí, entonces esto no está lejos, aquella allá está lejos, pero si te parás allá no está allá, aquella sí está buena, pero esto sentía que estaba muy para allá, muy para acá, ahí donde están los bichos, sí, ya, ahora sí, te mira bien, ajá, también, ven a llamarlo, bien, ya veo que juntándote bien con camarón, ya es como que ha agarrado un poco de inteligencia, es que se parecen ahorita, cómo andan vestidos, eso, Marlon, abran los ojos, ahora no, es que eso sí, son, tampoco, este está choco, este sí está choco, igual a los de la chiquilín, ya me siento chocada, yo también, son como, eran como los de chocoyo antes, de tapón de, ajá, de botella, culos de botella, y yo qué pasa que me le den mano, yo guardo, pero yo veo perfecto, pero yo sé claro, sí, yo no veo que hayas, yo, no, pero es porque estás mal de los ojos, o sea, si me los quito veo borrosos, si me los pongo veo pero bien, vaya cama, ah, hoy sí se mira bien el 19, ve, bien gorda, hoy sí se mira súper bien el 19, pero se mira bien, ahora sí te quedo bien, 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 tal vez sí, porque, pero está bonito, ahora sí quedo bien, va que está bueno, quítale la escalera por favor, quítale la escalera, pero se mira bien, vaya hoy sí en grande, y ahora sí parece un 9, espérame, y ahora sí mire, se mira bien, súper bien, hoy sí quedó el 19, me dice la gorda, es lo que menos, se va a fijar cuando venga el 19, no, yo creo que lo va a ver, sí, lo va a ver, que no note que el 19, tal vez va, no, pero se mira bien, si se va a dar cuenta que hay un 19, porque yo quería, pero no hay tiempo ya que le pusiéramos el nombre, y ahí cabía todo, así con ese tamaño, pero ya no, está bien, así que ya no hay tiempo ya para hacerlo, un próximo cumpleaños, a los 20, ok, creo que ya vamos, sí, ya estamos bien, y nosotros no nos vamos a ir a poner guapetones también, ok, ajá, aquí, aquí, ¿quién buzo es esto? no sé, quizás los bichos, ¿por qué está muy? y ahí va bien el territorio de la, de la disco, de la disco, ¿disco? aquí va, el territorio de la disco, el territorio de la disco, dice, ¿un cuadradito? ¿se metió? o míreme, cama, o puede poner esta, aquí, 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 no, esa pasada para acá, esa para acá, queda igual, ¿esas asadas? a la plancha, no, todavía está más cruda, no, es que es bien raro, vamos a sellar, son las selladas, así como ustedes quieran, selladas, ok, voy a hacer una pequeña prueba de audio, no se asusten, no se asusten, así que no, quiten, qué rico el sazón que le han dado, puedo, puedo hacer una pequeña prueba de audio, para esta radio, en la oficina, me dan permiso, hacer una prueba de audio, para esta radio, ya te he visto, ok, otra menos, o sea, que se mire lo rojo todavía, pero qué deliciosa, la cabra de carne, la rica, la verdad que está, riquísima, seis minutos, chéle, seis minutos, pero qué deliciosa, va que sí, estás chupando los dedos, vamos a ver, qué deliciosa la carne, bueno, yo sé, y digo que esto va a ser, un cumpleaños de éxito, y va a ser un bon, porque si ya estás listo, el coctel, cómo se ve ahorita el coctel, el coctel de las luces, está bien, está bien ya, qué le parece la decoración, que yo he hecho, oye aquella, cómo, yo la hice, cómo, yo le dije, cuál es la que dejaron allá, es la de ella, esa es la tuya, está bonita, está bonita, tiene decoración, es cierto, como unos 15 años, va como una flor, ajá, es cierto, pero se mira bien, ahora sí, miren todo, se mira perfecto, vamos a ir a ver, cómo va lo de la cocina, y ya les avisamos, cómo seguimos luego, después de eso, dios mío, qué delicioso, se ve eso, claro, no me bañando, imagínate, y no me bañaba, la soy, está, sí, 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 gracias, gracias, miren, qué delicioso, se ve esto, carter, y el término, está bueno, si se mira rico, delicioso, ya está la niña, vamos a ver, vamos a ver, hola, 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 hola tía Paquita, cómo está, qué chulo, gracias, cómo se siente, ya se siente bien, no, no tan bien, sí, pero qué guapa ha venido, a pesar de que está enfermita, mire, pero ha venido bien guapa, sí, sí, no aguantan, sí, bien elegante, no, pero ya casi nos vamos a ir a bañar, sí, ya casi nos vamos a ir a bañar, y luego, y luego, este, ah, no hombre, no, es que por el viento, ajá, pruébalo, esta es la producción 4K, pruébalo, la producción 4K, la producción 4K, la producción 4K, ayudando, como un ayudante, no, pero sí, 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 se mira bien, no, pero está bueno, está bien, sí, se mira bien buena, y el olor también, estos dos lo prepararon, ella lo preparó, ah, ella lo preparó, ella lo marimaya, oh, sí, pero huele bastante rico, bueno, pues seguimos por acá, vamos a ir a ver los demás preparativos, a ver cómo van, porque faltan lo de las papas, y, aquí las chicas ya casi están, como de los panes, ¿por qué? porque solita andabas allá, y nosotras aquí estamos, no, es que andaba viéndolo al pollo también, así a saludar a la tía Paquita, y también fui a verlo del pollo, ver cómo iba, y el pollo está rico, y huele rico también, desde anoche lo marinaron, y el pollo también, yo ni por qué tan cruda la carne, ¿cómo es? ¿por qué? ah, pero no, ¿por qué tan cruda la carne? ¿qué? ¿por qué tan cruda la carne? chicle, ya vamos a dar clases, de cómo es esto, ¿viste? chicle, ay, no, yo necesito, ah, sí, ya me acordé, sí, ya, ya sé, como de restaurante, mire qué rico se ve, fue a aprender a cocinar el guenado, porque la Diana tendría que verlo rellado, creo que no puede ser, no, 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 lo básico es lo que nos la van a enseñar, nunca la Diana, un día en un volado, bien arriba, y ahí estudiando, y no hace el liturico, aprendíme, ah, y no hace la paja, a propiedad de litur, es que la receta, pero ya me imagino, tener a la, a ella como hermana, o no la receta en YouTube, había visto cómo lo preparan, pero de hacerlo yo, nunca lo he hecho, igual cortarlo, porque ya vienen cortados, normal, pero así como lo compramos, viene del largo, pero están buenísimos, porque mire, qué rico es el bello, va a tener un cuchillo, para ir, para ir, le viene del término, y en el boquete, te tenés amiga, si, imagínate vivir con ella, todos los días, y que te prepare comida, también, no vivo con ella, ella vive aparte, o sea, yo paso aquí, veces, pero antes, o sea, cuando vivían juntas, pues, cuando vivían juntas, así, en sí, mi mamá, y ella es una que me enseñó, a cocinar, dice ella, yo la empachillerato, la resto del turismo, también, y ella que nos acercaba, cuando cocinaba, ella fue la que me enseñó, a hacer lasañas, pero sí, y ella la deja más jugosa, de la que yo la dejo, y por qué no la trae, aquí, a que venga a trabajar, le dije a él, sí, que venga a trabajar aquí, y vamos a comer rico todos los días, sí, vaca, a que venga a trabajar aquí, vamos a comer rico todos los días, sí, la verdad que sí, sí, pero sí, bueno, un cambio nuevo, dice la Johanna, mira rico, 12, ajá, no demos el chance, ok, bueno, entonces, ya regresamos, con ese pedacito de carne, nos despedimos, qué rico se ve, así le dijo, yo quería probar, no sé, no va, y yo, allá estuvieron, pero está riquísima, bueno, regresamos, porque van a ser la prueba de las señoras, bye, chau, nos despedimos, mira, gracias,